La Unión Europea anunció que abrirá una investigación contra el gigante tecnológico Amazon por violar las normas sobre acuerdos anticompetitivos entre empresas. La multinacional y número uno en ventas por Internet, Amazon, está en la mira de la Comisión Europea por supuestas prácticas contrarias a la competencia. Según la Comisión, Amazon está usando información de las empresas que acceden a esta plataforma y la utilizan para sus ventas para hacer sus propios cálculos empresariales. Otra de las razones por las cuales la Unión Europea está decidida a abrir una investigación en contra de la gigante tecnológica es porque sospecha que la empresa estaría usando datos de vendedores independientes que la compañía de Jeff Bezos utilizaría para llegar a sus consumidores. Margaret Bestager, directora de esta investigación, sabe que el e-commerce ha impulsado la competencia en el comercio y ha permitido más variedad de elección y mejores precios, por lo que debe asegurar que las grandes plataformas online como Amazon no eliminen estos beneficios mediante un comportamiento anticompetitivo. Esta no es la primera vez que la Comisión Europea investiga a Amazon. En 2015, la compañía de Bezos fue investigada por sospecha de haber tenido una posición privilegiada de monopolio en el sector del libro electrónico, el Kindle, una práctica comercial prohibida por la Unión Europea. Gracias. Gracias.